Hola, hola, ¿cómo están esa gente linda y preciosa que me están siguiendo por este mi canal? Que no solamente es mi canal, también el de todos ustedes. Yo quiero decirle, antes de continuar con este videíto, que estoy muy agradecida, agradecidísima, por todas las personas que se han suscrito al canal, por la que ya me vienen siguiendo desde que tuve el primer suscriptor hasta el día de hoy. Gracias, estoy infinitamente agradecida por su apoyo y por su colaboración. Cada vez que veo que ustedes se mantienen ahí y que personas nuevas se suscriben, me da mucho gusto y me motiva más para seguir haciendo videítos para todos ustedes, porque sé que lo están mirando y no solamente los ven las personas que están suscritas, sino también otras personas que los ven y simplemente no se suscriben y siguen su camino. Pero si usted que me está mirando, por casualidad, se topó con mi canal porque estaba navegando por internet, te invito a que te suscribas. Es gratis, no tienes que pagar nada, así que no tengas temor. Le digo esto porque a veces me preguntan, Mora, ¿y hay que pagar? No, no hay que pagar. Las suscripciones en los canales de YouTube son gratis. Y uno de los puntos importantes, no olvides activar la campanita de notificación para que cada vez que yo haga un videíto nuevo YouTube, te envíe el aviso. Entonces, voy a dejar el bla, bla, bla y voy a empezar con el videíto de hoy. Bien, mis preciosos, mis chicas y mis chicos, no importa la edad que tengan, todos somos jóvenes. Hace mucho tiempo, yo tuve un sueño que en ese momento yo tenía una relación que no es la relación que tengo ahora. Y sueño que llevamos los dos montados en una bicicleta. Pero había algo peculiar aquí. Él iba montado en el sillín de la bicicleta y dándole a los pedales y yo era la conductora. Yo iba dirigiendo el timón de la bicicleta. De momento, esta bicicleta se desapandó, como decimos allá en Cuba, se fue por una pendiente, por una luma. Y yo empecé a decirle a él, a gritarle, para, 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 para. Y él no podía parar porque la bicicleta, los frenos se le habían ido. Cuando yo recordé, me quedé atónita con ese sueño. Me quedé muy preocupada. Y entonces yo me puse a pensar, ¿qué me estarán avisando con este sueño? ¿Qué me querrán decir? Y entonces pude deducir de que la bicicleta, para una persona poder montarla, tiene que aprender a tener equilibrio encima de ella. Es decir, que si primeramente tú no aprendes a montar bicicleta y no te das caídas, y te haces moretones, y te hace lo que todo el mundo sabe, que cuando uno se cae de una bicicleta, todas las cosas y los sustos que uno pasa, nunca vas a poder montar bicicleta. Entonces yo me dije, bueno, la bicicleta significa el equilibrio de mi vida. Algo en mi vida, algo en esta relación está mal, algo que se fue de control, y la decisión está en mis manos. Por eso era que yo iba dirigiendo el timón de la bicicleta. Realmente la relación no estaba para nada bien, no estaba marchando bien. Y tomé la decisión de terminar, no fue precisamente en ese momento que hice el sueño, porque tampoco le voy a decir mentiras. Un tiempecito más adelante nos separamos. Ya. Él hizo su vida, yo hice la mía, y todo volvió a la normalidad. Pero sí, me estaban avisando que el equilibrio de mi vida se había desequilibrado, y que aquella relación no iba a llegar a ningún lado bueno. Y terminé. Así que, soñar con bicicleta que pierde los frenos, y por encima de eso se va por una loma, por una pendiente, significa que usted tiene que tomar una decisión en su vida muy importante y rápida para que su vida vuelva a la normalidad, para que su vida esté equilibrada, para que todo marche bien. Pero eso es lo que significa soñar con bicicleta. En dependencia del estado de la bicicleta. Porque si usted sueña con una bicicleta que no tiene ningún tipo de problema, y que usted la está conduciendo bien, entonces no se preocupe. De momento, todo está bien. El equilibrio de su vida va por una línea recta. Así que, ese es el sueño de soñar con bicicleta cuando ella pierde los frenos, cuando se va a loma abajo. Y pienso que cuando esté rota, detartalada, no sé, debe ser la misma historia. Así que hasta aquí el videíto de hoy. Es muy cortico. Los invito a que si le gustó, accione su dedito pulgar arriba y le dé un me gusta. Vuelvo y les repito. Si no se ha suscrito al canal, se puede suscribir. Es gratis. Aquí yo lo estoy esperando. Con los brazos abiertos. Y le pido a Dios que lo bendiga a usted. Que lo cuide y que lo proteja de lo que hoy está pasando en el mundo. Que parece una pesadilla, pero es realidad. Se trata del coronavirus. Misericordia, le pido a Dios por toda la humanidad. Hasta un próximo video, mi gente. Chao.